En el contexto de esta edición de la Feria Internacional del Libro, en el Fondo de Cultura vamos a producir una noticia. Los micrófonos me perciben porque entienden a un primo tonto de público. Es una noticia interesante para nosotros y para el pueblo y la bajada en México y Portugal. Hemos llegado a un convenio que ha sido firmado ya para la colaboración entre el Fondo de Cultura y el gobierno portugués, para la edición en principio, aunque parece ser que ya va creciendo el principio, de tres libros para el año que viene de autores portugueses, colaboración entre las partes, básicamente de literatura, aunque probablemente hagamos algo de historia o ensayo, han sido definidos. Por ejemplo, ha sido definido el primer libro, está en proceso de definición los dos y menos, yo calculo que en estas próximas dos o tres semanas tengamos que ha conseguido. Lo curioso es que es una situación de doble clave, porque primero es una colaboración para llevar a la editorial, sobre todo en la colección popular, en los libros de autores portugueses o lusos, últimamente he descubierto con gran placer que el concepto de autor portugués se extiende a países portuguesos hablantes, y es lo cual mejora todavía más nuestras curiosidades y las posibilidades de ponerse. La idea es que la edición que está aquí será para toda Iberoamérica y España, y el primero, tengo el orgullo de ganar, el placer decir que es un libro de línea, que vamos a publicar un primer libro de la colección, que está ya en un proceso de traducción, pues ya ha alcanzado. Y fue una bendición, porque nosotros teníamos interés en publicar su obra antes de que se produjera este encuentro y este convenio. Y la clave es que vamos a intentar que los primeros libros tiren en torno a la revolución de los perreres y que el 5 de abril, de tal manera que podamos tener el primero en las calles, y los demás muy pronto, el año que viene, el 5 de abril, en distribución en toda América Latina. Lo cual nos va a tomar tiempo, porque quién sabe, una cosa es decir que Latinoamérica existe y otra cosa es librarnos de las aduanas, los envíos, las fronteras, etcétera, etcétera. Pero este proyecto a mí me parece muy satisfactorio, es un proyecto de colaboración entre ambas partes aportamos para la realización de los libros, y nos permite mejorar, incorporar al catálogo de forma de cultura a autores importantes y temas muy importantes. Le deseo una palabra a nuestro, no, al de ellos, no nuestro embajador, iba a decir nuestro embajador, no, el embajador de ellos, el embajador de Portugal. Bueno, para que quede claro que soy el de ellos, y yo toco un buen día, pero al mismo tiempo me da mucho placer que surja, que aparezca esa duda, porque me siento muy bien en México, y por eso le digo que me siento ya aceptado, a punto que de repente ya no se sabe de qué lado estoy, pero sí que estoy del lado de Portugal, pero muy bien en México, y con eso, por ejemplo. El tema del amigo Paco, por Dios, es para mí un placer, honor, orgullo, estar aquí en este momento, porque aquí dando la mano vamos a mirar más lejos. Yo estoy leyendo ahí en el lado que tiene la palabra océanos, océanos, que nosotros porque aprendimos que pueden unir y no separar, creando puentes, y puentes que conectan todos los variados portugueses. De eso estamos hablando, estamos hablando de letras portuguesas, o en lengua portuguesa, valles, y cruzando océanos en México, y a partir de México, cruzando montañas, ríos, valles, y de nuevo océanos, porque España está allá. De nuevo, con la mano del Fondo de Cultura Económica, llevar autores portugueses a la gente, y de todo eso va a su mundo que el Fondo de Cultura Económica, el Fondo de Cultura Económica, una, la más grande, o una de las más grandes editoras en lengua española, que reconectó todo el contrato americano y con un grasa español, es naturalmente nuestro costo para darnos balas y llegar más lejos. Y, en ese momento, es también un momento que es especial para nosotros, porque tenemos dos celebraciones importantes de 2024. De una parte, bueno, estaremos celebrando el hecho que Portugal y México mantienen en relación con el Fondo de Cultura Económica, que ha estado estado sin interrupción desde 1864. 170 años de la edición de diplomáticas continuas de Portugal y México, que es una edad ya suficientemente antigua para que se merezca una edad. Y, también, porque son 250 años de la revolución del 25 de abril de 1864 en Portugal. Mirando atrás, en ese tiempo, casi toda América Latina y casi todo el sur de Europa estaban más habitables. Era ese tiempo. Era ese tiempo. El golpe de Chile había, no era Tabasso allá. Pero, dentro de Tabasso, había, bueno, muy vivo en el alcalde de esto. Y, con ese cambio en Portugal, de que pronto iremos oír hablar a Villador, de los Estados Unidos. Empezó una oleada de democracia, primero en Europa y luego que se pasó también a la Cantería. No puede decir que todo haya huido de Portugal, pero la señal viniendo de Portugal, luego pasó a España, luego pasó a la Grecia, pasó a España y de Portugal y España pasó a la Cantería. Eso es una oleada que ha tenido su importancia en el vino de las muchas dictaduras que han lastimado a los países de América Latina y de esos también han hablado. Esa memoria, bueno, ya han señalado que también los cambios que han presentado en África. Yo vengo de Embajador de Sudáfrica, por eso estoy mirando también las memorias del Instituto de África de Vicente. Por eso, digamos, es un punto de viraje en la historia de impacto mucho más grande que el tamaño de Portugal. Por eso me complace mucho que empecemos esta serie con lo que yo llamé, que se podría hacernos nuestro tema para este año, que es Abril Abril, que vamos a Abril Abril este año, y con la ayuda de una obra muy interesante y el mejor enlace que le puede presentar es darle la palabra a la autora, quizás, para que nos hable de que no, no, bueno, mal va a pasar. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.